Con actividades de varios tipos en el campo de exposiciones, el Liceo Fernando Bolio Jiménez celebró 20 años de ser una de las instituciones protagonistas en la educación de San Isidro del General. Y es que en el colegio piensan en grande tras llegar a las dos décadas de existencia y se proyectan un crecimiento constante dentro de la educación de la zona sur del país. Ya se cumplieron 20, ahora ¿cuál es el rumbo a seguir? Pues seguir creciendo, hemos tenido la dicha de cumplir 20 años y ojalá sean muchísimos más, con la fe en Dios de que vamos a seguir cosechando éxitos tanto a nivel profesional, estudiantil y por la proyección a la comunidad también, que se dé a conocer mucho más el colegio y tengamos el apoyo siempre de todos los padres de familia, de la comunidad en general. La satisfacción de los 20 años de trayectoria se da también por los éxitos cosechados hasta el momento en varias ramas. Sí, la verdad muy agradecidos con toda la población estudiantil y los padres de familia vecinos que nos han colaborado bastante y sí son 20 años que se han tenido muchos logros, se ha crecido bastante, se han tenido profesionales que han surgido de nuestra institución, que han sido ejemplos en toda la comunidad y obviamente esta celebración tan importante que son 20 años ya. En cuanto a las actividades que se realizaron en el campo de exposiciones durante los últimos tres días, también les dejó un sabor muy positivo, pues pudieron compartir con la comunidad que pudo ser parte de una festividad tan importante y donde los alumnos también fueron parte de este sueño que hoy es toda una realidad. Ha sobresalido bastante en los últimos años con diferentes actividades, como digo, culturales, deportivas, igualmente con toda la población que ha surgido, el empuje que tiene el colegio con todos los estudiantes que han estudiado y que se han preparado y ahora son profesionales, eso pues habla mucho y muy bien de la preparación que tiene el colegio en todos los ámbitos. El personal que se tiene en el colegio pues aporta mucho, ayuda mucho y esta colaboración se ve en este tipo de actividades. Ver el futuro con grandes objetivos es el propósito de esta institución veinteañera en el Cantón.